Juan 10 el buen pastor. Vídeo sobre Juan 10. Juan 10, 1, 21 opuesto por lobos. A. El contraste entre el buen pastor y los falsos pastores de Israel. 1, 1 a 2, Jesús el pastor legítimo, el verdadero, quien entra por donde debe ser y ha sido designado. 2, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. 3, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ah, de cierto, de cierto os digo, esto sigue por lo menos temáticamente en el evangelio de Juan después del gran conflicto con los líderes religiosos acerca del hombre ciego. Los líderes religiosos habían mostrado ser tan inútiles y crueles con el hombre, sus padres, y con la gente en general que Jesús sintió necesario hablar sobre el contraste entre su corazón y obra como líder. Hacia el pueblo de Dios y el corazón y la obra de muchos de los líderes religiosos de su tiempo. Y, de cierto, de cierto, esta es una frase peculiar del cuarto evangelio, y generalmente introduce una afirmación solemne sobre Jesús o sobre su misión. Teni Ve, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Los líderes políticos y espirituales a menudo eran llamados pastores en el mundo antiguo. Isaías 56, 11, Jeremías 31, 5 Jesús explicó que no cualquiera de entre las ovejas es un verdadero pastor. Algunos son como ladrones y salteadores. Una marca de ser un ladrón y salteador es cómo logran la entrada entre las ovejas. Y, la idea es que hay una puerta, una manera adecuada de entrar. No cualquiera que se encuentra entre las ovejas entró de esa manera. Algunos entran sube por otra parte. Dos, los líderes religiosos obtenían su lugar entre el pueblo de Dios las ovejas de las que aquí se habla a través de conexiones políticas y personales, a través de educación formal, a través de la ambición, manipulación y corrupción. C. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Un verdadero pastor entra por el lugar legítimo y designado, a través del amor, del llamado, del cuidado y del servicio sacrificial. Y, Dios siempre quiso que su pueblo fuera guiado, alimentado y protegido por los que entraran de la manera legítima y designada. La puerta está ahí por una razón. Siempre habrá algunos que se brinquen las barreras, pero Dios tiene las barreras y la puerta ahí por una razón. Dos, por lo tanto, cualquiera que entre al oficio pastoral por otro lado que no sea Jesús, no es otra cosa que un ladrón y salteador en el redil. Y no entra por Jesucristo quien entra con una perspectiva de cualquier otro interés además de Cristo y su pueblo. La ambición, la avaricia, el amor a la comodidad, el deseo de disfrutar de las conveniencias de la vida, de ser distinguido entre la multitud, promover los intereses de la propia familia. Todas estas son maneras en las que los ladrones y los salteadores entran a la iglesia. Y cualquiera que entre por alguna de estas formas, o por simonía, destreza o diligencia, y se no merece mejor nombre. Clarke Dos, tres a seis, las ovejas y su pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. A, a este abre el portero, en la imagen espiritual de la que habló Jesús, la puerta para las ovejas tiene un portero a alguien que vigilaba quien entraba y quien salía. El portero conoce al verdadero pastor y le proporciona acceso de la manera adecuada. Y, en los pueblos de aquel entonces, ovejas de muchos rebaños, se quedaban a pasar la noche en un redil común, supervisadas por un portero que regulaba qué pastores traían y qué ovejas se llevaban. B, a sus ovejas llama por nombre, y las saca. El pastor a las ovejas llama por nombre, mostrando que el pastor tiene una conexión personal con las ovejas. El pastor las saca, proveyendo dirección y liderazgo sin azotar a las ovejas. Y, así como tenemos nombres para caballos, perros, vacas, así los pastores orientales los tienen para sus ovejas. Dats. Dos, en mi juventud algunos pastores de las tierras altas de Escocia no sólo llamaban a cada oveja por nombre, sino que afirmaban que cada oveja reconoce su propio nombre y responde a él. Bros. Tres, en este evangelio, Jesús llama a las siguientes, ovejas, por su nombre, Felipe, María Magdalena, Tomás y Simón Pedro, y en cada ocasión es un punto de inflexión para el discípulo. Tásker. Cuatro, la saca. Era costumbre en los países del este que el pastor fuera a la cabeza de sus ovejas, y éstas lo siguieran de pasto en pasto. Clarke. C. Porque conocen su voz, en los rediles comunes de los tiempos antiguos, el pastor solamente daba su llamado distinguido y sus ovejas salían de entre las otras, siguiéndolo fuera del redil. Las ovejas son expertas en discernir la voz de su pastor. I. Hay una historia de un viajero escocés que intercambió ropas con un pastor de Jerusalén e intentó dirigir a las ovejas, pero las ovejas siguieron la voz del pastor y no a sus ropas. That's. Dos, durante la Primera Guerra Mundial, algunos soldados intentaron robar un rebaño de ovejas de una colina cerca de Jerusalén. El pastor que se encontraba dormido despertó y se dio cuenta de que su rebaño le había sido robado. No podía recapturarlas a la fuerza, así que llamó al rebaño con su llamado distintivo. Las ovejas escucharon y regresaron a su verdadero dueño. Los soldados no pudieron detener a las ovejas de regresar a la voz de su pastor. D. Esta alegoría les dijo Jesús. Esta es una imagen de la labor de Jesús entre sus ovejas y de donde se deben enfocar aquellos que buscan servir. Entre las ovejas de Jesús. Adán Clark que describió seis marcas del verdadero y legítimo ministro de Dios en estos seis versículos de Juan 10. Tiene una entrada adecuada al ministerio. Ve que el Espíritu Santo le abre la puerta como portero de las ovejas de Dios. Ve que las ovejas responden a su voz en enseñanza y liderazgo. Está bien familiarizado con su rebaño. Dirige al rebaño y no las aleja del Señor ni anda sobre ellas. Va delante de las ovejas como ejemplo. 3. 7 a 10. El verdadero pastor protege y promueve la vida. Los pastores falsos quitan la vida. Volvió, pues, Jesús a decirles. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ah, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús utilizó otra imagen de la crianza de ovejas de su tiempo. En los pastizales para las ovejas, se hacían los rediles con una sola entrada, para mantener a las ovejas dentro y protegerlas de los lobos. El pastor en realidad era la puerta. Y, pronunciadas principalmente para el hombre escomulgado, estas palabras transmiten la seguridad de que en vez de ser un marginado por su relación con Jesús en realidad, había ganado entrada a la comunión con Dios y con todos los hombres buenos. Y, alfred, ve a todos los que antes vinieron como en el caso de los líderes religiosos que en realidad fueron herramientas en las manos de Satanás. Además, ya que Jesús les dijo a algunos de estos líderes religiosos que su padre en realidad era el diablo. Como los fariseos eran líderes ciegos, también son falsos pastores. Y entran dentro de la categoría de los designados en Juan 10, ocho ladrones y salteadores. Tasker 2. Jesús no dice que ellos eran sino que son ladrones y salteadores. El énfasis es en su propio tiempo. Morris 3. Manes, que se volvió hereje, hizo un argumento de este texto contra Moisés y los profetas, como que fueron antes de Cristo. Pero Austin le respondió, Moisés y los profetas no vinieron antes de Cristo, sino con Cristo. Tra 4. El ladrón y el salteador deben ser distinguidos apropiadamente. Uno toma con sigilo y astucia, el otro abiertamente y con violencia. No sería difícil encontrar malos ministros que respondieran ante ambos personajes. Clarke C. Pero no los oyeron las ovejas. Jesús parece decir que sus ovejas son evidentes porque no escuchan. C. La voz de los ladrones y los salteadores que vienen tras ellas. C. Y, sin duda, ellos asumieron autoridad sobre el pueblo de Dios y demandaron obediencia. Pero los verdaderos hijos de Dios no encontraron en sus voces eso que los atrajó y los dirigió a los pastos. D. Será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. D. Jesús describió la vida establecida y satisfecha que disfrutaban sus ovejas, sobre las cuales ejerce sus cuidados de pastor. D. Y, entrará, y saldrá, esta frase, en el estilo de los hebreos, señala a todas las acciones en la vida de un hombre y la libertad que tiene de actuar y de no actuar. Clarke D. Entrar y salir, es la expresión común del Antiguo Testamento para denotar la libre actividad de la vida diaria. D. Jeremías 37, 4, Salmos 121, 8, Deuteronomio 28, 6. D. E. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo esto para contrastar sus cuidados pastorales con los de los infieles e ilegítimos líderes. Ellos vienen para hurtar y matar y destruir. Jesús viene para traer vida a su pueblo. D. Y, la palabra griega para abundancia, perisos, tiene un significado matemático y generalmente denota un excedente. La vida abundante está por encima de la vida feliz, en la cual nuestro contentamiento está basado en el hecho de que Dios es igual a cada emergencia y es capaz de suplir nuestras necesidades según sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. La vida abundante es una vida de satisfacción y contentamiento en Jesús. 2. La vida es una cuestión de grados. Algunos tienen vida, pero esta titila como una vela que perece, y es indistinta como el fuego en la mecha. Otros están llenos de vida y son brillantes y vehementes. 3. Alguien con mucha vida tiene mucho vigor. Alguien con mucha vida tiene energía incrementada. Alguien con mucha vida tiene un amplio ámbito de vida. Alguien con mucha vida tiene la habilidad de hacer cosas. Alguien con mucha vida tiene un desbordamiento de gozo. Alguien con mucha vida tiene lo que se necesita para ganar. 3. Las ovejas con vida abundante dan honra al pastor. Ellas son crédito para él. 4. 11 a 15. El buen pastor su vida da por las orejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 5. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, deben ir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 6. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. 7. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. 8. Y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. 9. Ah, yo soy el buen pastor. Jesús lo dijo tan claramente que no puede haber equivocación sobre a qué se refería. 9. Él cumple el ideal del cuidado del pastor por el pueblo de Dios como se ilustra en el Antiguo Testamento y en esa cultura. 10. Y Jesús se anunció a sí mismo como el buen pastor el gran antagonista del salteador el ejemplo y la cabeza de todos los buenos pastores, así como el de todos los ladrones y salteadores. 11. El Mesías, en su mejor conocido y más amoroso oficio, Alfred. 12. Lo que Jesús describió como un buen pastor es en realidad un pastor muy sorprendente. 13. Los pastores pueden tomar riesgos por la seguridad de las ovejas, pero es probablemente extraño encontrar uno que esté dispuesto a morir por ellas. 13. En la lengua latina la palabra dinero es similar a la palabra oveja, porque, para muchos de los primeros romanos, la lana era su riqueza. 14. Y sus fortunas yacían en sus rebaños. 15. El Señor Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos su riqueza. Spurgeon. 16. Su vida da por las ovejas. Él sigue dando su vida. 17. La vida que es en el hombre Jesucristo siempre la está dando por nosotros. 18. Es por nosotros que vive, y es porque Él vive que nosotros también vivimos. 19. Él vive para abogar por nosotros. 20. Él vive para representarnos en el cielo. 20. Él vive para dirigir providencia para nosotros. 21. Spurgeon. 21. Debe venir al lobo. Se asumía que los animales salvajes, lobo, o bandidos, los ladrones y salteadores mencionados anteriormente, amenazarían a las ovejas. 21. La pregunta era, ¿cómo responderá el pastor? 22. Y, los propósitos de este lobo son los mismos que los del ladrón en el versículo 10, y en la alegoría es el mismo. 22. El gran enemigo de las ovejas de Cristo. 23. Alfer. 23. C. El buen pastor su vida da por las ovejas. El mal pastor, el asalariado, no defenderá a las ovejas y cree que el rebaño existe para su beneficio. 24. Pero el buen pastor vive y muere por el bien de las ovejas. 25. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. Su vida da. 26. El buen pastor conoce a sus ovejas. Conozco mis ovejas. 27. Nosotros vemos a las ovejas y pensamos que todas son iguales. 28. El pastor sabe que son individuos con sus propias personalidades y características. 29. El pastor es conocido por las ovejas. Las mías me conocen. 30. Y, hay un conocimiento mutualmente recíproco entre Jesús y sus ovejas. 31. Y la existencia de este conocimiento es la prueba que de él es el pastor. 32. That's. 32. El pastor fiel, como subpastor, mostrará las mismas características que el buen pastor. 33. Él sacrificará su vida por las ovejas. Conocerá las ovejas y será conocido por ellas. 34. Él será un pastor y no un asalariado a quien no le importan las ovejas. 35. Él no puede esperar a mostrar estas características a la misma medida que Jesús, pero debería reflejar su corazón y su meta. 36. 3. ¿Cuántos hay de los cuales tenemos razón para temer que son asalariados? Porque, cuando ven falsa doctrina y errores a bordo, no se oponen a ellos. 37. Están dispuestos a soportar cualquier cosa por el bien de la paz y la tranquilidad. 37. Spurgeon. 38. 4. El título pastor traduce la misma palabra griega antigua utilizada aquí para pastor. 39. Es un título que solo se gana legítimamente, no se concede o se asume. 40. D. Como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. 40. La labor de Jesús como el buen pastor estaba arraigada en su relación cercana con su Dios y Padre. 41. 5. 16. Jesús habla de otras ovejas. 41. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. 42. Ah, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas son creyentes gentiles, que no pertenecen al redil de Israel. 42. Jesús dijo que él debía traer a estas ovejas también, que también oirán su voz. 43. Y, no piensen que solo entregaré mi vida por los judíos, exclusivamente de todas las otras personas. 44. No, también moriré por los gentiles, pues por la gracia, y el misericordioso diseño y amoroso propósito de Dios, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. 44. Hebreos 2. 9. Y, aunque ellos no son de este redil ahora, los que están entre ellos que creen se unirán con los judíos creyentes, y serán un solo redil bajo un solo pastor. 45. Efesios 2. 13-17. 45. Clarke. 46. B. Habrá un rebaño. Un redil de ovejas es parte de un rebaño en su propia estructura o recinto. 47. Un pastor puede separar el rebaño en diferentes grupos para cuidar mejor de ellos. 47. Hay un rebaño y hay un pastor, pero Jesús llama a sus ovejas de más de un redil, grupo o estructura de personas. 48. Y, no se dice nada de unidad de organización. 49. Puede haber varios rediles, aunque solo un rebaño. 49. That's... 49. 2. ¿Qué es lo que mantiene junto a este ampliado rebaño y suple la protección necesaria de los enemigos externos? 50. Él no edificando paredes para la persona y el poder del pastor. 50. La unidad y la seguridad del pueblo de Cristo dependen de su cercanía a Él. 50. Barclay. 51. 3. La unidad viene del hecho, no de que todas las ovejas sean forzadas a un solo redil, sino de que todas escuchan, contestan y obedecen a un solo pastor. 51. No es una unidad eclesiástica. Es una unidad de lealtad a Cristo Jesús. 51. Barclay. 52. Todos los que son uno en Cristo tienen cierto sentido de familia. 52. Una forma más elevada de pertenencia a un clan, y no pueden quitársela de encima. 53. Me he encontrado a mí mismo leyendo un libro lleno de gracia que me ha acercado mucho a Dios. 54. Y a pesar de que he sabido que fue escrito por un hombre con cuyas opiniones tenía poco acuerdo, no me he negado por eso a ser edificado por él en puntos que son incuestionablemente revelados. 54. No, pero he bendecido al Señor porque, con todo y sus errores, este hombre conoció tanto de la apreciada verdad vital, y vivió tan cerca de su Señor. 54. Spurgeon. 55. V. El antiguo traductor cristiano de la Biblia Jerónimo, cuando traducía su influyente versión latina por error, tradujo un redil en vez de un rebaño en este versículo. 55. Su lectura de la Vulgata latina es el equivocado fundamento para una doctrina de exclusividad católica romana. 55. Vi, en la versión de Jerónimo, Jesús parece estar diciendo que sólo hay una organización, y la deducción evidente fue que por lo tanto no podía haber salvación fuera de la organización formal de la Iglesia romana. 56. Esto se volvió la enseñanza oficial romana. 57. Bois. 6. 17 a 18. Jesús declara tener poder sobre la vida y la muerte. 57. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. 58. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. 59. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. 59. Este mandamiento recibí de mi Padre. 60. Ah, por eso me ama el Padre. 60. Dios el Padre vio la belleza del carácter y del autosacrificio de Dios el Hijo, y amó al Hijo mucho más debido a ello. 60. Ve, para volverla a tomar. 61. Tengo poder para volverla a tomar. 61. En este sentido, podemos decir que Jesús se levantó a sí mismo de la muerte. 62. Tenía el poder para entregar su vida y tenía el poder para volverla a tomar. 63. Y, cuando un hombre ordinario muere solamente está pagando la deuda de la naturaleza. 63. Incluso si muriera por un amigo, simplemente pagaría un poco antes esa deuda que finalmente tenía que pagar. 64. Pero el Cristo era inmortal y no necesitaba morir, excepto que el miso se había puesto bajo las ataduras de un pacto para sufrir por sus ovejas. 64. Spurgeon. 64. 2. Cualquiera puede entregar su vida. Solo Jesús puede tomarla otra vez. 65. Que Jesús tenga el poder para tomar sobre su propia vida, es evidencia de su relación única con su Padre. 65. 3. No nos sorprende que los testigos de Jehová nieguen que Jesús pudo tomar su propia vida otra vez. 65. Sin embargo, muchos otros, como Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Fred Price y otros, enseñan que Jesús fue una víctima indefensa en el infierno, 66. Y que fue salvado solamente por la intervención de Dios el Padre que Jesús no tenía poder para volverla a tomar. 66. C. Este mandamiento recibí de mi Padre. 67. La muerte de Jesús fue completamente voluntaria, pero no fue un suicidio indirecto en ningún sentido. 67. Era parte de un plan el someterse hasta la muerte y luego salir de ella victoriosamente vivo, según la orden recibida de Dios el Padre. 67. 19 a 21. Jesús es acusado de locura y de estar poseído por un demonio. 68. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 69. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le oís? 69. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. 69. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? 69. Ah, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. 69. Una vez más, se muestra a Jesús como la línea divisoria de la humanidad. 70. La humanidad se divide entre aceptar o rechazar a Jesús. 69. D. Demonio tiene, y está fuera de sí. 70. Jesús hizo declaraciones tan radicales sobre sí mismo que las personas se dividieron en sus opiniones sobre él. 71. Algunos creían que él era quien decía ser. 71. Otros creían que cualquiera que afirmara ser Dios como lo hizo Jesús debía tener un demonio o estar fuera de sí. 71. Y William Barclay estaba en lo correcto cuando escribió, 71. O Jesús era un demente megalómano o era el hijo de Dios. 71. Por lo que conocemos de Jesús, ¿sería justo decir que era un demente? 71. Las palabras de Jesús no eran las palabras de un demente, más bien, son de una cordura suprema. 71. Las obras de Jesús no fueron las obras de un megalómano, más bien, fueron totalmente desinteresadas. 71. El efecto de Jesús no fue el efecto de un demente, más bien, ha cambiado a millones para bien. 72. De milagro, los cielos no sudaron. La tierra no se derritió y el infierno no abrió la boca ante el sonido de estas horribles blasfemias. 73. ¿Y qué estaba haciendo para merecer todo esto? 74. ¿Por qué? 75. Estaba instruyendo al ignorante y diciéndole al miserable que sólo iba a morir para salvar sus almas. 75. Maravilloso amor de Dios e ingratitud y obstinación de los hombres. 75. Barclay. 76. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? 76. Obras milagrosas como abrir los ojos de un ciego pueden ser un testimonio válido, pero sólo acompañadas de la fidelidad a la palabra de Dios. 76. Estas personas estaban en lo correcto al ver tanto las obras como las palabras de Jesús. 76. De Jesús en la fiesta de la dedicación. 77. 1. 22-23. La fiesta de la dedicación en el invierno. 77. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 78. La fiesta de la dedicación. Esta fiesta, también conocida como Hanukkah, celebraba la purificación y rededicación del templo después de los tres años de la profanación. 77. De Antíoco Epífanes, rey de Siria, en el 164 o 165 a. C. Y, después de que Antíoco conquistó Jerusalén, instituyó un reinado de terror sobre los judíos de la ciudad. 79. Barclinota. Antíoco robó millones en oro y plata del tesoro del templo. 79. Antíoco dijo que poseer una copia de la ley era castigado con la muerte. antíoco dijo que circuncidar a un niño era castigado con la muerte bajo el reinado de antíoco las madres que sí circuncidaron a sus hijos eran crucificadas con sus hijos colgando de sus cuellos bajo el reinado de antíoco el templo fue convertido en una casa de prostitución bajo el reinado de antíoco el gran altar de las ofrendas se convirtió en un altar para el dios griego Zeus bajo el reinado de antíoco se sacrificaron cerdos en el gran altar bajo el reinado de antíoco 80.000 judíos fueron asesinados e igual número fueron vendidos como esclavos 2 la rebelión de los maquedios terminó con estos horrores se decía que cuando el templo fue purificado y el gran candelabro de siete brazos fue encendido otra vez sólo se pudo encontrar una pequeña vasija de aceite no contaminado la vasija aún estaba intacta y aún sellada con la impresión del anillo del sumo sacerdote por todas las medidas normales sólo había aceite suficiente en esa vasija para encender las lámparas por un solo día pero milagrosamente duraron encendidas por ocho días hasta que se hubo preparado un nuevo aceite según la fórmula correcta y fue consagrado para su uso sagrado barclay 3 era invierno same nation o era un clima tormentoso o lluvioso clark su significado debe ser era un clima tormentoso o soplaba una tormenta punto trench d jesús andaba en el templo esta es otra confrontación entre jesús y los líderes religiosos en los patios del templo sin embargo jesús no parece haber estado enseñando cuando inició esta confrontación y el pórtico de salomón la columnata de salomón fue el nombre que se le dio al pórtico que corría a lo largo del lado este del patio exterior del templo de herodes se menciona en hechos como el lugar donde pedro se dirigió a la multitud congregada para ver al hombre que fue sanado de su cojera permanente en la puerta a la hermosa y otra vez como el lugar donde los creyentes de jerusalén se reunían regularmente para testificar públicamente de jesús como el cristo hechos 3 11 5 12 punto bros 2 parece haber sido una estructura muy antigua y se creía que había sido parte del templo de salomón aunque esta creencia claro está no estaba bien fundada morris 2 24 25 jesús responde a las hostiles preguntas de los líderes religiosos y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el cristo dinos lo abiertamente jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí a le rodearon los judíos no se dice que jesús estuviera enseñando en el templo solamente que andaba en el templo juan 10 23 el sentido es lo emboscaron hostilmente mientras jesús simplemente caminaba y aquí los judíos lo rodearon para prevenir que escapara a sus hostiles propósitos dades ve hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el cristo dinos lo abiertamente los líderes religiosos una vez más descritos como los judíos se negaban a escuchar y a creer en jesús esperaban culpar a jesús por su propia incredulidad hasta cuando nos turbarás el alma y esto era como decirle a un policía de tránsito que debería poner un señalamiento de límite de velocidad cada 100 yardas y que hasta entonces respetarían el límite de velocidad 2 los judíos hicieron esta pregunta con una perfidia extrema deseaban hacer que se declarara a sí mismo rey de los judíos para poder acusarlo con el gobernador romano y por ello insolentemente insinuaban que todas las pruebas que hasta ese momento les había dado de sumisión divina no servían para nada clar que se os lo he dicho y no crees jesús no se refería específicamente a sí mismo con frecuencia entre los judíos como el cristo el mesías hizo esto porque el mesías era una palabra con implicaciones políticas e incluso militares que jesús deseaba evitar sin embargo jesús podía decir que de muchas maneras os lo he dicho y no crees os lo he dicho yo soy el que vino del cielo juan 3 13,6 38 os lo he dicho el que cree en mí tiene vida eterna juan 3 15 os lo he dicho yo soy el unigénito hijo de dios juan 5 19 guión 23 os lo he dicho yo juzgaré a toda la humanidad juan 5 19 guión 23 os lo he dicho todos deberían honrarme como honran al padre juan 5 19 guión 23 os lo he dicho todas las escrituras hebreas hablan de mí juan 5 39 os lo he dicho yo reveló perfectamente al padre juan 7 28 guión 29 os lo he dicho yo siempre agrado a dios y nunca peco juan 8 29,8 46 os lo he dicho soy enviado por dios juan 8 42 os lo he dicho antes que habrán fuera yo soy juan 8 58 os lo he dicho yo soy el hijo del hombre profetizado por daniel juan 9 37 os lo he dicho me levantaré a mí mismo de la muerte juan 10 17 guión 18 os lo he dicho yo soy el pan de vida juan 6 48 os lo he dicho yo soy la luz del mundo juan 8 12 os lo he dicho yo soy la puerta juan 10 9 os lo he dicho yo soy el buen pastor juan 10 11 y el problema no era que jesús no fuera claro acerca de quién era y de dónde venía el problema era que los líderes religiosos tenían corazones de incredulidad y querían culpar a jesús por eso dos noten su lo crean o no denota una actitud presente y no solamente un estado pasado e indica el problema raíz morris 3 jesús se reveló más específicamente a sí mismo como el mesías a los que no eran parte de la comunidad judía como la mujer samaritana de juan 4 1 26 con ellos había menos oportunidades de que malinterpretarán quién era jesús y lo que había venido a hacer de las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí jesús les había dicho con sus palabras quién era él sin embargo las obras de jesús también demostraban que él venía de dios y que era fiel a su palabra y estas obras les dicen lo que soy son obras hechas en el nombre de mi padre esto es totalmente como su representante estas muestran qué tipo de cristo les envía y que yo soy él that's 3 26 a 29 jesús les habla francamente a los líderes religiosos sobre su condición pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas los líderes religiosos querían que jesús hablara explícitamente y aquí hablo más explícitamente de lo que probablemente querían jesús anteriormente les dijo que ellos no eran verdaderos pastores juan 10 5 10 8 10 10 10 12 guión 13 aquí jesús les dijo que ellos ni siquiera eran verdaderas ovejas porque las ovejas del mesías creen y escuchan su voz y no sólo son pastores poco fiables del pueblo de dios sino que están mostrando que no deberían seguir siendo clasificados entre las ovejas que ponen atención a su voz tasker 2 su incredulidad es justo una evidencia de que ustedes no fueron escogidos que ustedes no han sido llamados por el espíritu de dios y que aún permanecen en sus pecados spurgeon 3 cualquier persona que lee sin prejuicio puede ver con facilidad que nuestro señor en ningún momento insinúa que estas personas no podían creer porque dios lo hubiera hecho imposible para ellos sino simplemente porque no escuchaban ni seguían a cristo lo cual el discurso completo de nuestro señor bendito prueba que pudieron haber hecho clark de yo les doy vida eterna y no perecerán jamás jesús describió los beneficios y las bendiciones que vienen a sus ovejas ellas tienen vida eterna dada por jesús esta vida eterna comienza ahora pero es más grande que la vida física y no debemos pasar por alto el punto de que la vida eterna no tiene fin es este aspecto el que es prominente aquí morris 2 la vida física puede ser destruida pero los que son unidos por fe al hijo de dios los que pertenecen al rebaño del verdadero pastor no pueden perder la verdadera vida pues él la mantiene segura bros 3 el único camino por el que un alma es salvada es que esa alma permanezca en cristo si no permaneciera en cristo sería echada fuera como pámpano y se secaría pero entonces sabemos que los que están injertados en cristo permanecerán en él spurgeon c ni nadie las arrebatará de mi mano se espera que el buen pastor cuidará bien de sus ovejas las ovejas están a salvo y seguras en la mano del buen pastor de nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre las ovejas de dios encuentran seguridad en la mano del buen pastor y en la del buen padre es reconfortante saber que las manos que crearon al mundo sostienen al creyente y mi padre que me las dio es mayor que todos más poderoso que todas las energías de hombres y demonios el que ama a dios debe estar feliz y el que lo teme no necesita temer a nada de este lado de la eternidad clarke 4 30 a 33 jesús declara su unidad con el padre yo y el padre uno somos entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre por cuál de ellas me apedreáis le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios a yo y el padre uno somos esta es una declaración importante acerca de la deidad de jesús y de la naturaleza de la trinidad yo y el padre significa que el padre y el hijo no son la misma persona refutando la doctrina del solo jesús antiguamente conocida como sabelianismo uno somos significa que el padre y el hijo son iguales en naturaleza en esencia lo que realmente son refutando la enseñanza de que jesús no es dios antiguamente conocida como arianismo y uno en esencia principalmente pero por lo tanto también en obra y poder y en voluntad alfer 2 noten uno es neutral en género no masculino el padre y el hijo no son personalmente uno sino esencialmente alfer en la oración yo y el padre uno somos la palabra uno es neutral y significa una esencia no es masculino lo cual hubiera sido una persona trench 3 oponentes de la deidad de jesús dicen que la unidad que jesús tenía con el padre no era más que unidad de propósito y misión incluso cuando un esposo y una esposa o un padre y un hijo tienen unidad de propósito y misión siguen sin ser la misma persona sin embargo esto se pierde el punto primero nunca discutimos que la biblia enseña que el padre y el hijo son la misma persona son un dios pero diferentes en sus personas segundo se pierde el punto más evidente que incluso la verdadera unidad de propósito y misión entre un esposo y una esposa o un padre y su hijo existe solamente porque son igual y completamente humanos el padre y el hijo tienen esta unidad única porque son igual y completamente dios esto es un ser divino 4 jesús quería que fuéramos uno así como él y el padre son 1 juan 17 11 17 21 tal unidad no puede existir sin la igualdad de esencia y todos los creyentes tienen esta igualdad gálatas 3 26 28 así como el padre y el hijo tienen esta igualdad b muchas buenas obras os he mostrado de mi padre todas sus obras fueron hechas por la dirección del padre juan 5 19 eran buenas obras erjecala obras hermosas no sólo porque eran actos de obediencia al padre sino también porque eran actos de bendición para el hombre bros b los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle el hecho de que los líderes religiosos consideraran la declaración yo y el padre uno somos como una blasfemia prueba que jesús hablaba de mucho más que una unidad de propósito y voluntad estuvieron mal en su respuesta pero entendieron lo que jesús dijo y el griego realmente significa que fueron por piedras para arrojarle barclay 2 está claro que perdieron la discusión no podían señalar a nada con las palabras y obras de jesús que mostraran que él no era el mesías 3 estaba establecido en la ley que la blasfemia debía ser castigada con lapidación levítico 24 16 pero estos hombres no estaban permitiendo que los debidos procesos de la ley se elevaran a cabo morris 4 si no pueden responder argumentos santos con razonamientos justos pueden dar respuestas duras con piedras si usted no puede destruir el razonamiento usted puede tal vez destruir al razonador spurgeon sé porque tú siendo hombre te haces dios los judíos del tiempo de jesús claramente entendían lo que los testigos de jehová parecen perderse que jesús claramente afirmaba ser dios y él no sé está haciendo dios a sí mismo él no se está haciendo a sí mismo nada pero en palabras y en hechos está mostrando ser quien realmente es el hijo enviado por el padre para traer vida y luz a la humanidad bros 2 era una blasfemia que un hombre afirmara ser dios y es digno de tener en cuenta que jesús nunca manifiesta indignación cuando se le acusa de hacerse a sí mismo dios sin embargo si él fuera un simple hombre nadie podría ver este pecado con mayor repugnancia that's 5 34 a 39 jesús da razones del salmo 82 y de sus propias obras jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tú blasfemas porque dije hijo de dios soy si no hago las obras de mi padre no me creáis más si las hago aunque no me creáis a mí crida las obras para que conozcáis y creáis que el padre está en mí y yo en el padre procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos a jesús les respondió los líderes religiosos rodearon a jesús juan 10 24 y ahora sostenían rocas para apedrearlo a muerte juan 10 31 jesús no se asustó y corrió los detuvo con el poder de su palabra les respondió como un rabí educado le hablaría a otros rabís educados y jesús refuta la acusación de blasfemia utilizando un argumento de las escrituras de un tipo del cual estaban bastante familiarizados su pregunta hubiera sido un tema interesante para un debate rabínico bros de no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois los jueces del salmo 82 fueron llamados dioses porque en su oficio determinaban el destino de otros hombres además en éxodo 21 a 6 y 22 8 guión 9 dios llamó a los jueces terrenales dioses y la palabra ley aquí está en su aceptación más amplia todo el antiguo testamento como lo indica juan el capítulo 7 34 y 15 25 alfred 2 ellos tenían derecho a ser designados así pues representaban de manera imperfecta la voluntad divina en la medida en la que fueron llamados a administrar la palabra de dios tasker c si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de dios jesús razonó si dios le dio este título dioses a estos jueces injustos debido a su oficio porque consideran blasfemia que yo me llame a mí mismo él hijo de dios a la luz mi testimonio y del de mis obras y el argumento es del mayor al menor si en algún sentido ellos podían ser llamados dioses cuanto más apropiadamente él alfred 2 jesús no tomó la expresión dioses sois en salmos 82 y la aplicó a toda la humanidad ni a todos los creyentes el uso de dioses en salmos 82 era una metáfora jesús habló de una metáfora para exponer tanto la ignorancia como la inconsistencia de los acusadores 3 el objetivo más profundo de este argumento es mostrarles que la idea de hombre y dios siendo uno no era ajena a su espíritu del antiguo testamento sino que se establecen ahí tipos y sombras de él el verdadero dios hombre alfred de la escritura no puede ser quebrantada esta es una regla general para toda la escritura pero jesús la aplicó aquí a un pasaje bastante oscuro donde el punto esencial yacía en una palabra que dios utilizó para referirse a los jueces humanos es una demostración notable de que las palabras específicas de la escritura son inspiradas no sólo temas e ideas generales y significa que la escritura no puede ser vaciada de su fuerza demostrando que es errónea morris 2 la escritura no puede ser anulada ni invalidada marcos 7 13 no puede ser dejada de lado cuando su enseñanza no es conveniente lo que está escrito permanece escrito 3 noten que él dice esto no en conexión con alguna declaración que pueda ser considerada como una de las declaraciones clave del antiguo testamento sino como algo a lo que podríamos llamar sin falta de respeto un pasaje común y corriente morris 4 la palabra de dios no puede ser quebrantada esta rompe con lo que sea que se le oponga e al que el padre santificó y envió al mundo esta era una manera maravillosa de jesús de hablar de sí mismo él es aquel a quien el padre santificó y aquel a quien el padre envió al mundo y los jueces al igual que los legisladores y profetas de la antigua dispensación como se señala en el versículo 35 eran aquellos a quienes vino la palabra de dios mientras que el mismo jesús fue enviado por dios misma palabra de dios hecha carne tasker 2 para que conozcáis y creáis el primero de esto es el acto de presentación el último el estado permanente del conocimiento del que se habla alfer f procuraron otra vez prenderle pero él se escapó de sus manos una vez más los enemigos de jesús fueron incapaces de llevar a cabo su violento plan contra jesús y él salió de ese círculo cerrado el poder que emanaba de él evitó que pusieran sus manos sobre él fue el mismo poder que permitió emanar de él en la noche de su arresto trench 6 40 42 jesús cruza el jordán y muchos creen y se fue de nuevo al otro lado del jordán al lugar donde primero había estado bautizando juan y se quedó allí y muchos venían a él y decían juan a la verdad ninguna señal hizo pero todo lo que juan dijo de éste era verdad y muchos creyeron en él allí y se fue de nuevo al otro lado del jordán jesús no permaneció en jerusalén entre los hostiles líderes religiosos sabiendo que quedaba poco tiempo pero aún no era el momento de su arresto y crucifixión jesús se fue al otro lado del jordán y perea era del dominio de herodes antipas donde los gobernantes de jerusalén no tenían autoridad jesús estaría a salvo del acoso allí por lo menos temporalmente teni 2 en el lugar donde uno pensaría que sería bienvenido los hombres intentaron apedrearlo ahora en la menospreciada perea los hombres creían en él morris 3 si usted mi estimado hermano hablando en el nombre de cristo encuentra que no tiene lugar en tal y tal lugar tal vez sea la voluntad del espíritu que usted se mueva a un lugar donde las personas lo recibirán posiblemente en un lugar que prometa menos para que gane más betavara podría entregar convertidos mientras jerusalén sólo entrega perseguidores spurgeon 4 siempre se armaba para encontrarse conmigo primero encontrándose con dios por eso se retiró al otro lado del jordán no estaba huyendo se estaba preparando para la prueba final barclay de juan a la verdad ninguna señal hizo es interesante y significativo que a pesar de lo sorprendente que fue el ministerio de juan el bautista es popularmente conocido que no realizaba milagros sin embargo todo lo que dijo sobre jesús era verdad todo lo que juan dijo de éste era verdad y y continuaron diciendo implícito juan fuertemente enfático en el griego no realizó señal alguna insinuando que jesús realizó muchas ahí trench 2 esto nos muestra algo sobre el lugar de los milagros en la vida cristiana normal juan no hizo ningún milagro pero tenía un gran carácter juan no hizo ningún milagro pero tenía una tarea especial que hacer juan no hizo ningún milagro pero tuvo una influencia profunda y duradera juan no hizo ningún milagro pero se ganó el más grande elogio de jesús 3 somos muy dados a pensar que sólo se da servicio especial a personas muy especiales que las grandes tareas no son para las personas comunes sino para hombres con dones sorprendentes morrison c y muchos venían a él y muchos creyeron en él allí jesús aún enfrentaba gran oposición de parte de los líderes religiosos de jerusalén y su más grande acto de oposición estaba por comenzar aún así muchas personas venían a jesús la obra de dios continuaba a pesar de la oposición del hombre mi nombre es demim soy tu asistente personal mi sitio en internet es demim.es.tl